Sin lugar a dudas este 2020 fue, por mucho, uno de los años más duros que se han vivido. El coronavirus trajo consigo varias pérdidas dolorosas e hizo que muchos eventos cotidianos se perdieran. Sin embargo, parece que Mauricio Uckman fue el que la pasó peor. El actor de México no solo ha atravesado por un divorcio en estos momentos. Ahora también se agrega la pérdida de uno de los años más duros. Desde su cuenta personal de Instagram, el intérprete estadounidense publicó una vieja fotografía en la que se dejó ver cuando era tan solo un bebé, en los brazos del hombre que lo reconoció como su hijo. A pocos días de finalizar el año, parecería increíble este suceso. No obstante, el protagonista del Chema se lo está tomando de la mejor manera posible. No hay dudas de que Mauricio Uckman es un hombre con un gran corazón, pues a pesar de su separación con Aslin Derbez, ambos se llevan muy bien. Y ahora, pese a la partida física de Guillermo, sin dejar de estar triste, conmemora a su padre desde el amor. Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!